Hola amigos de Youtube, soy Neko Sama, y ahora continuamos con mi recopilación de vídeos informativos de lo cuendo sobre los mods de Minecraft. Este vídeo concluye la sección de mods hostiles del Overworld hasta la fecha, y se trata sobre el nuevo mod añadido a la versión 1.8 de Minecraft, la Endermita. Las Endermitas son el segundo mod más pequeño de Minecraft. Al usar una perla Ender hay una chance de 5% de spawnear una Endermita. Ya visto su spawneo veamos sus drops. Las Endermitas dejan 3 de experiencia cuando son matadas por un jugador o lobo domesticado. Ahora que vimos sus drops pasemos al comportamiento. Las Endermitas atacarán a jugadores que estén a 16 bloques de distancia de ellos. Tienen la habilidad de llamar a otras Endermitas en el área al ser golpeadas, permitiéndoles ver al jugador a través de muros. Las Endermitas se spawnean en 2 minutos, sin importar la distancia del jugador hasta la Endermita, a menos que sean nombradas con una etiqueta de nombre. Si son nombradas, nunca se spawnearán y durarán hasta que sean matadas. Las Endermitas recibirán danos y caminan sobre arena de alma, debido a su baja zona de impacto. Los Endermen tratarán de matar Endermitas, dado que fueran spawneadas de perlas Ender y no hay ningún jugador cercano en modo survival o aventura. Para terminar este vídeo les diré las curiosidades que hay con las Endermitas. Antes del Snapshot 14W7A de la versión 1.8 de Minecraft, el modelo de la Endermita era similar al del pez de plata, pero luego recibió un modelo propio en las versiones posteriores. Anteriormente en la versión 1.8.0 de Minecraft, los Endermen podían spawnear una Endermita cada vez que se teletransportaban con un 15% de posibilidades, porcentaje que bajaba en 1 por cada Endermita que se spawneaba, pero a partir de la versión 1.8.1 esa característica ya no estará presente en la inteligencia artificial de los Endermen. Otra característica removida en la versión 1.8.1 de Minecraft es la agresividad de los Endermen hacia las Endermitas, que ya no estará presente siempre y cuando las Endermitas hayan sido spawneadas por una perla endegusada por el jugador en modo supervivencia o aventura y no haya ningún jugador cerca de ellos. Con esto concluye mi vídeo informativo de Locuendo sobre las Endermitas de Minecraft y mi sección de vídeos de Locuendo describiendo a los mods hostiles del Overworld. Si les gustó el vídeo den un like, comenten o compartan el vídeo o suscríbanse a mi canal. Gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.